¡Suscríbete! 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 Y si te crees, se quizás Si vas, si vas, te quedas con lo mal Solo dale a tus instintos Con toda la libertad De generación, de generación, de generación Todas, de generación, la paz Que te crees, se quizás De generación, de generación, de generación, la paz De generación, de generación, la paz La posibilación, de generación, la paz Que te crees, se quizás A por, a la retalera Solo dale a tus instintos Si me estás en paz, si me estás en paz Amor, baile a la verdadera Amor, baile a la ceguera Mis pases, para el que no invierta Mis pases, besos, los bombistas Por un poco de dinero, sin revolucionarios Mis salvados se fueron maldados Por tres, cuatro, un invento Otros se suelen suicidar Las asignadas, no se tiene misión Los moraciones, al menos el sol Dime los efectos, hoy y su cielo Tiene mis pases, de querer a su agua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!